Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip Y es un clip que ya he visto Es un clip del titán de titanes Y es que Stacks en este nuevo mapa de overpass Chicos y chicas Se la sacó de una manera brutal Es uno de los mejores clips que he visto de él Y eso hace indicar que está preparadísimo Para Counter-Site 2 Porque es que flipad las tortas que va metiendo Y lo que me gusta de Stacks Es que cuando hace un clip con un arma Mantiene ese arma Fijaros que tiene un AK y se la pela Él sigue con la Diggel Y bueno La torta que le metió al cuarto y al quinto Son espectaculares Muy muy top el clip Tory Voorz En la noche 3 Como seeks를 electroclarar Caramel 16 Son espectaculares Son espectaculares Su Vale, vamos a ver ahora Este sí que no lo he visto Clip a USP en FPL ¿Cómo? Cinco balas Cinco disparos ¿What? ¿Qué brutalidad? ¿Hola? Y bueno, ¿cómo picar medio fácil? Acabo de flipar Ha hecho un pixel surf Un rambus Y lo ha matado con un jump shot Bueno, espectacular Vamos a ver a Austin Diciendo que hay pixel walks en el overpass Vale, este le sabía Este no le sabía Qué puta rateada, ¿no? Hola Yo he visto que en CT Te puedes subir a la puerta esta que sobresale No sé si os habéis fijado En algún clip por ahí Pero hay cosas que repasar En este mapa de overpass, Valver Vale, conocíais este hueco Vamos a ver Hostias No me suena A ver No está mal Pero está muy abierto De corta, de apartamentos De cocina Te pueden llover hostias De todos lados Está guay Pero hay que usarlo con conocimiento Ok, ahora vamos a ver Un triple con lateral mapa de inferno Hostias Esta zona nunca había visto uno Y juraría Claro, uno estaba tocado Porque le ha dado las piernas Que estaba Que era el que estaba más cerca Brutal Una de mis mejores kills en Danger Zone Hacía meses que no Veía un clip de Danger Zone Esto es espectacular Tiene que ser una locura jugar De esta forma Danger Zone Y como veis Podéis surfear Podéis surfear Gracias a la velocidad Espectacular Menuda barbaridad Y seguimos con un clip Mientras lo vemos Que dice lo siguiente Eh, juego CSGO con mando Dejadme explicaros Nací con una discapacidad Y mis armas Están permanentemente cruzadas Bueno, como estáis viendo En el vídeo Y mi objetivo Es inspirar Y motivar A la gente Wow Pues Hablando en serio Me dice que está jugando Con teclado y ratón Y me lo creo, eh Rollo Tiene buen time Pues enhorabuena Crack No sé cómo Se llama Crosshanded El pibe Muy top, tío Enhorabuena La verdad Ok Vamos al siguiente clip Broky Haciéndose un 4K Espectacular Este clip También lo he visto Quiero que me digáis En los comentarios ¿Os gustaría Que el martes O el jueves Hubiera clips De la Blast Ya sean fails O mejores jugadas Hacedmelo saber, ¿vale? Y se queda a JKS Clipazo Pero parecieron luego Justicia y ha ido El 1 para 3 Vale Esto no estaba planeado Doble Rambus Vamos a verlo Mapas de Anubis A ver Aquí tenemos el primero Tenemos el segundo Claro El 7 está rachadísimo Diciendo Pero cómo ha llegado aquí Tan rápido Wow Ok Turno de la segunda sección Vamos con los fails Y momentos graciosos Primer clip El clutch Con la granada Vamos a ver Le va a lanzar La M4 Claro Pero si están los fails Vamos a ver Qué ocurre Aquí le llega La M4 Perfecto Ha habido un poquito De carencias ahí Siguiente clip El momento más embarazoso Del partido Vale No es aquí O sea, va bastante bien Coge la bomba Y bueno A ver Más que embarazoso Yo me hubiera asustado Como un cabrón Vale Cuando Juego matchmaking Después de Calentar en el aimbot What Joder Ese está a mi nivel Cabrón Siguiente clip ¿Qué ocurre con Sol C2? ¿No se puede coger? Hostias Es como el bug este De que se mete la bomba Debajo del suelo Nah No se puede coger Encima 25 segundos Situación 1 para 2 Menuda puta liada La verdad Último clip Y con eso acabamos NT Vale Ahí lo tiene Se equivocó de botón Se puso nervoso Chicos y chicas Y con esto Acabamos El vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 impairе Chao Chao Chivo Chao ¡Gracias!